Es espíritu para trabajar, es espíritu para cambiar, principalmente, es espíritu para incentivar a cada uno, a cada pedazo de la familia. Tal vez hay un sector que no es incluido, son realmente los jóvenes. Muchas veces hemos sido disciplinados, muchas veces individualizados, pero creo que aquí estamos frente a las autoridades, y el grupo de nosotros, nosotros en el vive principalmente, todos los jóvenes que están aquí considero son miedos de ti. Yo no soy el presidente, ustedes sean importantes, porque si ya no debemos de hacerlo, debemos de hacerlo en el mundo. Y ellos nada más se han liberado en el mundo, porque todos, todos tenemos problemas en la provincia cerrada, y todos sus problemas se pueden ser satisfechos, con ayuda, con ayuda de todos. Muchas gracias.